Ya no puedo decir que el mundo expandió horizonte Y acercar la mañana a mi boca, a mi hogar carne de cobre Acá tenemos que entrar en la cámara Voy tentando un hablar sobre el vacío del sol Y esta samba que canta y me nombra Se llora en todas las manos Y esta samba que canta y me nombra Tiene un rito en el final Gracias